... Bueno, me llamo José Baelola, soy reportero del diario El País y bueno, pues tuve la suerte de hacer una serie sobre el futuro del periodismo y gracias a esa serie, pues llegué a entrevistar a... conseguí entrevistar a Julian Assange y bueno, pues a raíz de esa entrevista se tendió un puente de comunicación entre Wikileaks y El País a raíz de eso vinieron unos papeles al periódico he estado muy metido en toda esta historia de Wikileaks y ahora mismo, en las últimas semanas, también he estado bastante cercano al movimiento del 15M yo tengo una ligera sensación de que tanto lo de Wikileaks como las revoluciones árabes, como el 15M todo esto forma parte de un movimiento subterráneo que se viene gestando desde hace un tiempo y que ahora está asomando yo de hecho en los últimos dos años, yo nunca he sido una persona del mundo internet de toda la vida yo he llegado al mundo internet llevado por la curiosidad yo desde hace dos años, yo trabajo de reportero en el suplemento domingo y desde hace dos años siempre tenía la sensación de que todo lo interesante estaba ocurriendo en la red que todos los movimientos estaban ocurriendo ahí y bueno, pues por ejemplo, el movimiento 15M me parece que es un movimiento en el cual se ha trasladado al mundo real, al mundo offline parte de las estructuras y de las maneras de funcionar del mundo online entonces pues creo que estamos asistiendo gracias a la tecnología la tecnología está dando una serie de herramientas a la gente para expresarse que están floreciendo en distintos países y de distintas maneras y por distintos motivos con lo cual soy optimista porque esto que parecía que la gente mayor siempre suele tender a decir como que no, es que los jóvenes, el botellón, la generación nini bueno, pues ahí está una generación de gente saliendo a la calle para luchar por sus derechos, utilizando sus herramientas una generación mucho más preparada con un nivel de acceso a la información muy superior a la de todos los que les critican este tema del botellón y del tema nini y ahí está esa generación saliendo a la calle aquí en España saliendo a la calle en Túnez consciente de sus derechos, de su poder como sociedad civil y esto es la mejor noticia es decir, que los ciudadanos se han dado cuenta que la sociedad civil puede hacer cosas puede moverse y puede cambiar las cosas creo que esto es un proceso que está en marcha y yo tengo la suerte de ser periodista y poder asistir a él y poder sumergirme en él y poder intentar contarlo y explicarlo y yo tengo la suerte de ser periodista y poder asistir a él y yo tengo la suerte de ser periodista y poder asistir a él y yo tengo la suerte de ser periodista y poder asistir a él